Amor necio No debemos dejar de querernos, así es todo un amor que es feliz Yo me paso las noches pensando, tú me dices que vives igual Este amor que tan necio ha vivido, sabe Dios cuál será su final Amor necio me dicen a mí, amor necio te dicen a ti Pero nada nos ha de importar, seguiremos luchando hasta el fin Yo también buscaré tu calor, porque no hay más mejor pa' vivir Que la lucha entre hombre y mujer, por llegar a querer sin sentir Yo me paso las noches pensando, tú me dices que vives igual Este amor que tan necio ha vivido, sabe Dios cuál será su final Amor necio me dicen a mí, amor necio te dicen a ti Pero nada nos ha de importar, seguiremos luchando hasta el fin